Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 9 de Logi fuera de la support de la temporada 2016 Y vamos a jugar una partida con Lucian de AD Carry Que bueno, en lo general me habéis pedido muchos que siga trayendo mucho AD Carry Puesto que los youtubers son menos de España, ¿no? De contenido, creador de ese contenido de LOL España Hay muy pocos que suban cositas de AD Carry Así que bueno, ya que yo juego de todo un poquito Y aparte el AD Carry se me da bastante bien Vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que nada, aquí tenéis a Lucian Que tengo muchísimas ganas de también traer otra vez a Miss Fortune A Graves, a Comao de nuevo Pero poco a poco, ¿vale? A mi gusto personal, ahora mismo Miss Fortune es mi favorita, ¿vale? Miss Fortune la he jugado un montón ya Y la verdad es que tengo que decirlo Para mi gusto de AD Carry es más fuerte Seguramente sea Graves Graves, Lucian y Miss Fortune sean los tres más fuertes Pero mi favorito es Miss Fortune sin ninguna duda, ¿no? Esa facilidad que tiene para ir cambiando objetivo Y que cada vez sea más daño Y todo súper nítido Mola muchísimo En fin, ya la traeré de nuevo Y vamos a ver qué tal sale esta partita con Lucian Vamos a ir con una Nami en la parte de bot Jax que irá en la jungla Azir en mid Y por último Graves en top Que ya digo, Graves es un campeón Que se está viendo tanto de AD Carry como jungla Y en la top lane Pero vamos, muchas partidas, ¿no? Es normal Pienso que estamos testeando muchas cosas Hay muchos cambios Hasta que no empiece la temporada nueva Pues van a ir nerfeando Y van a ir buffando muchos campeones Y vamos, lo digo ya Pero tiempo al tiempo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Seguramente la temporada nueva La de 2016 Empiece Empiece en febrero Es decir, a finales de enero mínimo Al menos la temporada pasada fue así No sé cómo será esta temporada Pero si es como la pasada Pues ya os digo que será en febrero Así que queda muchísimo, ¿vale? Ya digo Hay que testear mucho aún Así que poco a poco, ¿vale? Ok, vamos a ir farmeando poco a poco Sobre las maestrías de AD Carry Os la dejaré en la descripción Con tanto las maestrías como las runas No tengo ningún problema Y aparte son las maestrías Que está usando prácticamente todo el mundo Llevo galletas Básicamente porque lo que viene siendo Las otras maestrías La que hay en el mismo nivel de las galletas No son para nada buenas Y aparte una de Carry No se va a comprar por lo general Ningún... Ningunas pociones de corrupción, ¿no? Entonces es mucho mejor comprarse las galletas Así ya las tienes Vale, cuidado por aquí Vale, voy a tirarle la curación por si acaso Ahí lo tenemos Perfecto Podríamos seguir, ¿eh? Podemos seguir, podemos seguir, podemos seguir Vale, buen GAL Va, ese GAL me ha destruido, ¿eh? Ese GAL me ha destruido bastante Puedo ser un poco más... Mira, me la puedo jugar, ¿eh? Me la puedo jugar a por la Nami O sea, con Nami me la podría jugar E ir a por... A por Ani Pero sería una liada bastante bestia, ¿eh? Porque no tengo curaciones Tenemos a Nami que me vaya curando y tal Pero... Uf, para que veáis, ¿eh? Los tradeos ahora mismo de bot Son bastante intensos Más incluso que la temporada pasada Porque antes los supports eran al 80% Ahora ya no es tanto Ahora es cada vez más los... Los AD carries, ¿no? Y se nota Vale, cuidado por aquí Vale, vamos a ir a por Ani Esa Ani debería de caer ¡Vamos! Ahí lo tenemos Perfecto Primera sangre Y eso es una Y ahí lo tenemos Doble kill Buenísima Nami Muy, muy buena Nami, tío Ahí lo tenemos, tío Qué buena, ¿eh? La Nami La ha hecho genial Muy buena Vamos a poner una carita sonriente Así, vamos Le decimos que la ha hecho bien Joder Hay que tratar bien a los supports Y los supports a los AD carries Siempre Vale, nos vamos a llevar esto Y nos vamos a ir directamente, ¿eh? Para base Vale, lo tenemos 20 minions Le saco 8, ¿eh? Le saco 8 minions A esta Miss Fortune Es muy buena Aparte, los minions Estos están súper... Súper... Pusheados Vaya, así que va a perder Bastantes minions A esta Miss Fortune Y nos viene genial Vale, tenemos una poción extra Y nos vamos a esperar a la segunda Así tenemos un poquito de sustain en línea Aparte, tenemos a Nami también Así que vamos directamente Para la Ball Lane Como iba diciendo ¿Por qué Lucian está tan fuerte Si no le han cambiado nada? Logi, pues sencillo Ahora mismo El ítem más fuerte de AD carry Vendría a ser este El filo fantasmal de Yomu El motivo es simple Le han puesto mucho más daño El... En cuanto a oro Es menor Que el filo infinito Son 400 de oro menos Por lo que el Yomu está Muy fuerte ¿Cuál sería la ruta De los ítems? ¿Cuál sería la optimización Mejor, no? Por así decirlo Yo creo que en Lucian El mejor sería Comprarse de primeras En vez del filo infinito El Segador, ¿vale? El Segador Porque Lucian es un campeón Que gasta muchísimo maná Y el Segador Te puede venir genial, ¿no? Para esa regeneración Para ese daño también Así que vamos a ir a por el Segador De primeras Después iremos a Yomu De segundas Y a tercer ítem Iremos a por el... A por el filo infinito, ¿vale? Poco a poco O sea, acabamos de empezar Y esto vamos Queda mucho Vale, perfecto Vale, un poco de damage Cuidado por aquí Que la Miss Fortune seguramente Me ultrade, ¿vale? En cuanto a... En cuanto a habilidades normales Miss Fortune tiene más daño que yo Pero yo tengo un espadón Así que ahí sí que se nota bastante Vale, ahí lo tenemos Un poco de daño Me voy a tirar las galletas que tengo Y un minuto para la curación Vale, vale, vale No creo que vuelvan, ¿eh? Si vuelven sin haber baqueado Probablemente vayan a morir Porque yo tengo espadón Esa Miss Fortune no tiene tanto daño Y se nota Se nota mucho la diferencia Porque no se han llevado ninguna kill En... Antes, ¿no? Y eso se nota muchísimo Y vaya, sí Han baqueado, han baqueado Así que vamos a presionar Voy a pusear esta línea Y después me baquearé Y veremos qué hacemos, ¿eh? Seguramente me compre No lo sé Unas botas O algo por el estilo Las botas y una espada larga Puede ser... No sé si me llega, ¿eh? Botas seguro Y espada larga serían unos 360 de oro Bueno, sí que me llega Sí que me llega Si me espero unos 20 de oro en base Sí que me puede llegar a... Sí que... Sí que me llega, vale Sí Sí que me llega Porque son dos... Son 350 de oro No son 360 Que lo mejoraron eso Así que nada Nos vamos para botlane Good job, la Nami La está haciendo genial 38 minions Le sacamos 8 Así que poco a poco La diferencia se va siendo Cada vez más grande Por cierto Me he equivocado en... ¡WALA! Me he equivocado en las maestrías No me he puesto las buenas Ah, no Estas son las de Nami O son las mías Creo que me he equivocado En las maestrías, ¿no? Sí, me he equivocado ¡WALA! Me he equivocado en las maestrías Ya decía yo que no estaba quitando tanto O sea Cuando sale un crítico Te sale... Te sale como una marca ¿Vale? Que tengo acero de crítico Pero ahora mismo que la acabo de ver Tengo las maestrías mal O sea Me he equivocado ¡WALA! Eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada para después Sin ninguna duda Da igual Igualmente Esta partida está bastante bien Por el momento Por el espadón, básicamente No creo que tener problemas Pero... ¡WALA! Os dejaré en la descripción Os dejaré las maestrías bien, ¿eh? Que ahora sí Que la partida seguramente más de uno dirá ¡Oye! Te has equivocado en las maestrías Por la partida Lo estoy viendo Vale, sí, es cierto Están mal Así que os dejaré las buenas Ya sabéis que yo siempre intento Dejaros las mejores maestrías Que pueda... Que pueda pillar Y ya está Vale, 47 minions Minuto 7 y medio Está bien Y aparte está... Esta Annie está recibiendo mucho Le estoy dando prácticamente todas las Qs Y eso es daño constante Lo malo es que esa Annie Ya sabéis cómo es, ¿vale? Una Annie te puede destruir al nivel 6 Te puede meter un Tiberse en la cara Puede hacer un buen combo con Miss Fortune Y eso sí que puede llegar a ser un problema Pero... Hasta que pase eso Pues bueno Vale, voy a ir a por Annie, ¿eh? Voy a ir a por Annie porque Es... Es más débil que... Que esa Miss Fortune Así que prefiero Tradear a por Annie Y después ya iremos a por... A por la Miss Fortune Tengo poca vida, ¿eh? Vale, tengo nivel 6 Eso es bueno Eso es muy bueno De hecho puedo meterle un Cooling Vale, voy a tirarle Cooling Vale, ahí lo tenemos Perfecto, tío Buena kill El Cooling lo estaba esperando, ¿eh? Sabía que si le... Si le daba, pues... Estaría muerta Y aparte han buffado... Han buffado el Cooling de la última Así que eso es muy bueno Vale, vamos a tirar Torre Tiro Torre porque ahora mismo Las partidas son con bastante Snowball Minuto 15 Muchas Ranked se suelen... Se suelen acabar Así que vamos a ir tirando esta Torre Nos llevamos oro global Presionamos la línea Y así la Torre, pues, va... Va matando esos Minions Para que Miss Fortune Los acabe perdiendo, ¿no? Y ya está Después nos iremos para Mid O iremos a tirar... No sé La Midlane, ¿no? Tal vez La Midlane puede ser... Una buena opción Vale, vámonos Good job Backeamos 71 Minions Y vamos a ir a comprarnos Segador Son 1950 Aún nos queda un poquito de oro Pero da igual Tenemos para este Martillo Tenemos también para las Botas Si son 800 Me las voy a acabar comprando Así ya no tengo que esperar para después Y poquito más Hablando sobre Ranked Ahora mismo en las clasificatorias He jugado alguna que otra, ¿vale? Lo que seguramente vaya a hacer Es que la pretemporada Como hay muchos cambios y tal Y aún se están balanceando cosas Casi seguro que para el canal Traeré alguna Ranked que otra, ¿vale? Traeré alguna Ranked Para así irlas viendo y tal Y para que veáis Que las partidas se acaban En 15 minutos 20 como mucho Es que no da tiempo Ni para tirar el Surrender De verdad os lo digo, ¿eh? No es que esté exagerando Es que es así Así que lo comprobaremos Os lo traeré Algunas que otra No esperéis que traiga 50 Rankeds a la semana Porque no va a ser Pero una o dos a la semana Así que estaría interesante, ¿vale? Ok, seguimos por aquí A ver 72 Minions Minuto 10 Annie no sé dónde está, ¿eh? Cuidado con Annie ¡Wow! ¡Qué buena, tío! ¿En serio? What the fuck Vale, cuidado, cuidado No, había muchos Minions, tío Había muchos Minions ahí Fuck Se ha quedado a nada, ¿eh? Esa Annie Ah, qué lástima, tío Qué lástima ahí con el Cooling Habían dos o tres Minions por delante Y no podía hacer No podía matarla al final Vale, ese hacer debería morir Vamos Un hit más Madre mía, no me digas Vale, menos mal Por el rojo, ¿eh? La ha matado por el rojo O sea, confiado en el rojo Pues se la ha jugado bastante Asesinato doble Si tienes la E te lo haces, ¿eh? Si tienes la E te lo haces Ahí lo tienes Asesinato 3 Del campeón más roto de la temporada Bueno, de la pre-temporada, mejor dicho Está rotísimo, ¿eh? O sea Ese campeón, Jax Lo van a nerfear, seguro Ya os lo puedo asegurar Porque no tiene ni medio sentido Con los nuevos ítems O sea Con la Guinsoo y X-Tex Está muy roto El early game de Jax Siempre ha sido bueno Pero es que mirad Si solo con un brillo Ya destruye Imaginaros con Con los ítems fuertes, ¿no? Que son Que es la X-Tex Y la Guinsoo Pues imaginaros, tío Es demasiado Es demasiado Lo que pega ese Jax Y seguramente O nerfeen la Guinsoo Que eso es una de las posibilidades Eh... Mayores O nerfeen a Jax en sí Que eso no estoy tan seguro Porque está Está roto por los ítems No por No porque sea campeón en sí Así que bueno Ya iremos viendo, ¿vale? Queda mucho Pensar que es un parche Súper grande Así que Los balanceos y tal Van a ser poco a poco Y esta Miss Fortune Que puede comer, ¿eh? Esta Miss Fortune Que puede comer Vamos, un hit más Ah, no la mato, tío No la mato No la acaba matando Por el rango Si hubiera tenido ulti Si que la acaba matando, ¿eh? Pero se ha tirado curación también Así que ya nada La velocidad es mucho mayor Que la mía Claro está Y ese Kulin Que va a llegar Ese Kulin Que va a llegar Y ahí lo tenemos Kulin para nosotros Buena por parte de Nami también Y destrucción para nosotros Madre mía, tío La feada que llevamos Bastante rica, ¿eh? Bastante rica Sí, señor Lástima esa Miss Fortune Que se ha acabado yendo Pero bueno Vale, lo llevamos Voy a llevar el golem este Y me voy a vaquear, ¿eh? Me voy a vaquear Porque no me sale la cuenta Hacer overextend Y me pueden acabar matando De forma random Y no lo quiero Vale, tenemos segador De la esencia Son 1200 Así que lo tenemos ya Y el siguiente ítem Va a ser Yomu, ¿vale? Yomu Ya lo he comentado Muy fuerte El ítem Sin ninguna duda Está desbalanceado Totalmente ahora mismo Porque te da velocidad De ataque Te da velocidad De movimiento Te da mucho daño Te da 65 de daño Que es el máximo Que te da un ítem Así que imaginaros, ¿eh? Imaginaros Los stats Que estamos hablando Vale, ¿dónde podemos ir? ¿Mid? ¿Giramos esta torre? ¿O seguimos abajo Y seguimos Snowballeando? Las dos opciones Son buenas, ¿eh? Las dos opciones Ahora mismo Son bastante buenas Para nosotros Así que realmente Me da igual Tengo rojo También Vale, a ver ¿Qué hacemos? ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, madre mía! El Aziz se la ha sacado El Aziz se la ha sacado Ahí con Con el combo Buena, buena, buena Va a tirar esta torre Después vamos al dragón De hecho, creo que ya Va a ir al dragón del tirón Va a tirar esta torre de gratis Nos llevamos oro Y después vamos al dragón Y nos llevamos el primer stack Aunque él solo Creo que se lo puede hacer también Así que vamos a ir a Vamos a ir a por Miss Fortune Y Annie Que estaba por aquí cerca Les acabo de ver Por este ward Así que tienen que estar Cerquísima Ahí lo tienes Pero, hombre Ese dragón primero Va a ser para nosotros Perfecto Y la partida Guay, ¿eh? Mirar, mirar Es que ahora mismo El League of Legends Está muy desbalanceado Sinceramente No creo que esto Siga así Porque Riot sí que es verdad Que quería Un League of Legends Mucho más rápido, ¿no? Que las partidas fueran De 20 minutos Pero es que ahora mismo Estamos en un League of Legends En la cual En 15 minutos Te tiran inhibidor Y eso nunca había pasado Y creo que Creo que no mola tanto A ver Sí mola Y no tanto Porque hay campeones Que son de muy early game Como es Como es Lee, por ejemplo Lee Sin Y hay otros campeones Que son más para Leiko Podría ser un Ziggs, ¿no? De AP Entonces Meh Hay nerfeos Y hay buffos Que Que no han sido adrede Pero que Por el meta en el que estamos Etcétera Pues han sido Han sido así Y ya está Vale Mis fortune Podríamos ir a por ella Porque yo tengo curación Y ya no Pero Voy a ayudar a mid, ¿eh? Voy a ayudar a mid Voy a tirar el cooling Madre mía El cooling, chaval Voy a morir No, no muero No muero Ni de broma Dios Madre mía, chaval Va a venir el talón, ¿eh? Tengo botas ¿Tiene botas este talón? Lee Sin También tiene algo Va, este no tiene botas Y talón Vale, talón sí que tiene Encima tiene las de movilidad, chaval Talón tiene las botas de movilidad Y tiene ulti de nuevo Y la acababa de tirar ¡Uh! Qué mala suerte Talón Cuidado, ¿eh? Cuidado con talón Que es un campeón Que va a venir seguro O sea, va a volver al meta Segurísimo ese campeón Pensar que Es un campeón de muy early game Talón De los más early game En cuanto a asesinos Y segurísimo que va a volver O sea, ya os lo puedo asegurar Y ya estoy viendo ahí A la gente llorar De AD Carry Porque, claro Los talons El mayor counter Es para los AD Carries Más que Más que por otra cosa, ¿no? Bueno, voy a llevarme esto La daga Dentada Sí, daga dentada Y vamos para mí Podemos ir a Vol-Len Y limpiar esa línea Qué lástima, ¿eh? Si no llega a tener Esas botas de movilidad Lo... Bueno, me escapaba, ¿no? Me podría haber escapado Pero bueno Es lo que hay Tampoco me voy a arrepentir ¿Sabes? El Kulin casi mató A Annie Que se dice pronto, ¿eh? Que le he bajado Un montonazo de vida Pero después ha venido Azir También me ha reventado Y también me ha tirado Creo que ha sido Flash Flash Tiver Puede ser Flash más Stun O el Stun segurísimo Que me ha venido Por parte de Annie Pero no sé si han tirado Algo más Vale, cuidado con el Jax, ¿eh? Cuidado Jax Que puedes ir muy Muy fedeado Pero... Hasta cierto punto ¿Sabes? Vale, estoy llegando Vale, tengo ulti Tengo flash también Eso es importantísimo Tener el flash Y este Lee Sin... Vale, vale, vale Tiene cosas Pero creo que podemos matarlo Igualmente Vale, 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 vale Ese Kulin que va a acabar yendo Ahí lo tienes Perfecto Y esta Miss Fortune Que puede llegar a recibir Pero no creo que la pueda matar Porque tiene más... Tiene más velocidad y tal Madre mía Madre mía Es que no llego A dar el golpe definitivo Ni al Acer ni al Annie Por el rango Es que el rango de... El rango de Lucian Siempre ha sido bastante mediocre Y aparte ya sabéis Que lo acabaron nerfeando En ese rango Así que bueno Es bastante normal Vale, ahí lo tienes Ah, qué lástima Me podría haber llevado La kill también Pero la animación Ha sido un poquito más lenta Que el daño Así que se lo acabo Llevando este Graves Y esto va a ser para mí Vale, perfecto Vale, me lo acabo llevando Rojo para mí Y me voy para base 125 minions A ver, es normal Vale, ahora mismo No estamos ni farmeando Prácticamente Llevamos un farmeo muy bueno Pero en el metanek Estamos dudo Dudo que sigamos Vale, mucho En las líneas Seguramente En 15 minutos Te vas a midlane Acabas tirando las torres Etcétera Y vas haciendo más snowball Vas sacando Cada vez más oro global Y esto es más importante ¿No? Que al fin y al cabo Farmear un poco Vale, Talon Cuidado Racha de... Racha para él Y este Lee Sin Que no va a acabar matándolo Vale, vale, vale Vale, vale Ok Tiene... Tiene... Vale Ok, ya no tiene eso Oh, no le ha dado No le ha dado Qué raro, tío Vale, tengo Kuling en nada Igualmente este va a morir Sí o sí O sea, segurísimo Ahí lo tienes Perfecto Pero lo mataba Ese talón estaba muertísimo Porque tenía Kuling en poco Y eso se notaba Vale, ese está muerto Ahí Kuling para atrás Y nada Bien, 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 bien Otra... Otra existencia para nosotros Bien Lee Sin se va a acabar yendo Oh, el flash Madre mía, el flash Tío, qué lástima Qué lástima Pobre Jack Le he visto ahí las lágrimas Salir de... De su máscara De... De 50.000 ojos Vale, crítico Tengo ya un mus No, 1400 Vale, me queda poco, eh Me queda poco Voy a farmear un poco La jungla esta Y después me vaquearé Después de esta línea Si ya tengo la yomus Y me piro Me piro, vampiro Me compro también El trinket azul Me lo voy a cambiar Que también es interesante, eh De hecho el buffo Bueno, el trinket azul Está muy roto La verdad No os voy a mentir, vale Está muy roto Ese ítem Y se nota bastante Vale, wow El flash Flash más tibers Madre mía Vale, voy a irme, eh Creo que me voy a acabar yendo Va a tirar el... No tira la Q ¿Por qué? Vale, menos mal, tío Estaba esperando a que me tirara la Q Pero no sé si es que no tenía La energía O si es que Lo estaba esperando Para tirarlo perfecto Uf Me he puesto... Estaba nervioso, tío No tiraba la Q Y yo haciendo donches Ahí necesarios Vale, vamos para base Vamos a comprarnos La yomu 1400 de oro Cambiamos el trinket también Vale Y lo siguiente que vamos a ir Va a ser a por el filo infinito ¿Vale? Filo infinito Y después nos haremos... Después del filo ¿Cuál sería mejor? Bailarín, ¿no? Supongo Sería una buena idea El static también es buena idea La fire cannon No lo creo Para Lucian No creo que sea tan buen ítem La fire cannon Este es para Jinx Ese es el mejor Pero creo que el bailarín Spectral sería Sería la mejor opción En esta partida Vale, voy a hacerme el... Voy a hacerme el rojo, eh, también Voy a hacerme el rojo Y así tengo más... Bueno, más daño Y un poquito más de todo Aparte El rojo... El buffo rojo Ahora mismo Desgasta... Desgasta las torres, eh Para quien no lo sepa Es un dato interesante Yo cuando... Cuando lo vi Dije What the fuck Súper raro Pero sí, sí Sí que lo hace De hecho lo comprobé Era un poquito raro La verdad Pero bueno Ahí está Vale, podría ir a ayudar Al dragón Pero no creo que necesiten ayuda, eh Esto se lo van a hacer Solos Y punto Eso va a ser un segundo dragón Para nosotros Y ellos llevan cero Vale, vale, vale Ok Vamos a ir a por el... Podemos ir a crítico, eh Me quedan 20 de oro De hecho 10 de oro Para ese crítico Pero no me lo voy a comprar Prefiero comprarme antes El espadón Que son 1300 de oro Son 500 respecto a lo que tengo Así que me voy a esperar Y ya está Vale, a ver Talon Talon, talon, talon Cuidado No tengo flash Para poder... Para poder salirme En cuanto se me tire Y eso es un problema, eh Porque me puede one shotear Ahora mismo ese tío Yo creo que me one shotea Si no tengo nada Claro está Si tengo los dos summoners Incluso me podría salvar Pero si no Lo dudo mucho Voy a ir a por el... La botlane Yo creo que en bot Me voy a farmear eso Y me voy a ir para... Para mid después O vamos a pelear primero Cuidado con el azir, eh Azir tiene que estar muy atento Para... Para este talón Y tiene que meterle la ulti En cuanto... En cuanto se le tire Al cuello Porque si no va a acabar muriendo Que lleva, por cierto Vale, tiene dente de Nashor Aguijón Bar de las edades Botas de hechicero, vale Tampoco tiene mucho Pero va bien O sea, para el minuto En el que estamos Va muy bien para ser azir Vale, me llevo esto Y voy para... Voy para mid, eh De hecho tengo para... Para el espadón Pero no, no voy a ir Voy a juntarme Por si acaso Van a hacer un dragón O van a pelear ahí De forma yolo En la milen Y tampoco quiero dejar A mi equipo vendido, ¿sabéis? Vale, lástima esa burbuja Podemos tirar la ulti aquí, eh Puedo tirar la ulti aquí En forma de desgaste Pero no, no la voy a hacer Vale Buah, qué buena Qué buena esa, eh Vale, buenísima Cuidado Madre mía, el daño Tío, madre mía El daño del talón, chaval Es que se lo hace El daño... Eso ha sido el daño del talón, eh El aquí parece que Se los haya llevado En los dos Pero, qué va Ha sido al final El talón El que nos ha reventado ahí Con el daño global La ulti también De Miss Fortune Nos ha reventado bastante Yo no tenía curación Pero bueno Vale, se acaba muriendo Ok Vamos a ir a por espadón, eh Vamos a... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos Traycar Que si no esta partida La veo complicada, eh Con talón tan fuerte Lo veo muy complicado Vale, 40 segundos Para la ulti 40 segundos Para ulti Y creo que podríamos Matar a alguien De hecho Sin ulti O sea, sin flash No tengo nada De movilidad Solamente tengo el dash Sí, pero No es tanto, ¿no? Como un flash Obviamente Pero bueno Va, eso va a ser slow Venga, va Llegamos Va, qué buena, tío Qué buena, eh La Nami La burbuja la está tirando Muy bien Vamos a por el Nash Ese Jax debería de estar aquí En vez de haber seguido al otro En vez de haber seguido abajo Debería de estar ya aquí En el Nashor Para llevárselo Pero bueno Podemos hacer trap, eh Podemos hacer trap Porque hasta que llegue Que va, que va, que va Deberíamos hacer trampa De hecho Vale, hemos quitado media vida esa Buah, qué buena Qué buena, qué buena He tirado He tirado el feal, eh Creo que he curado al Grave Lo suficiente Porque si no ese Ese moría Vale, perfecto La acaba matando Y ese Talon ¿Qué le queda? Guau, le queda mucha vida, tío Le queda muchísima vida ese Vamos Vamos, Jax Buena, 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 buena Vale, buenísima, tío Buenísima Vamos a por el Bueno, Nashor es complicado, eh Nashor es complicado A ver Estamos los tres vivos Jax Puede tanquearlo con una, eh No lo creo, ¿no? Es que no lo creo Yo no tengo tampoco tanto life steal Como para, como para poder hacerlo Y en cuanto a daño Meh Meh, meh, meh Nos vamos Creo que está muerto Vale, no, menos mal Ha hecho antes la animación que lo otro Así que bueno ¿Ese Lee Sin puede venir a por nosotros? Sí, ¿no? Sería lo más normal Sería lo más normal, amigo Madre mía, chaval Vámonos corriendo Vale, bien, bien, bien Ha fallado la Q Así que perfecto ¿Sigue aún? Uf, menos mal que no me ha dado eso Vale, buena Good job Estaba yo llegando, eh Si, si mataba al Jax Yo lo acababa matando Así que perfecto Uf, está muerto Está muerto Jax Está muerto porque no podía hacer nada Así que, ok A ver si me deja vaquear Amiga, Ani Déjame vaquear, macho Ese trago Ese oso no llega Vale Ok, fin lo infinito, eh Nos quedan unos 1000 de oro 1000 de oro ya lo tenemos Es poco oro, relativamente Así que vamos para mid Farmeamos O vamos para top mismo Porque el Grave también está muerto Y nada, a ver Yo creo que la teamfight esa Ha estado bien Mijial Creo que ha curado Lo suficiente para que Grave no muriera Para que yo tampoco muriera En el boost Así que menos mal, eh Menos mal que tenía la curación esa Pero, Dios O sea, ese Talon, tío Está dando unos problemas Increíbles, macho Increíbles ¿Y qué lleva? ¿Lleva algo de tanque? Es que no tiene nada de tanque Y aún así nos revienta, eh O sea, nos revienta y aguanta Quiero decir Hace un poco de todo La Miss Fortune no tiene nada de... No lleva nada de kills Así que eso se nota Se nota muchísimo Pero hay que aguantar Hay que aguantar para ese Talon Porque nos la lía A ver, Graves está vaqueando Vale, perfecto Yo acabo de tirar el Trinket No, 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 no No hay que ir, no hay que ir No hay que ir que si Si vamos en forma YOLO Vamos a acabar muriendo, eh Si es que es lo que digo No, no hay que ir tan YOLO Vale, perfecto Hay que ir a por la... Hay que ir a por la otra Vale, perfecto Y ese también muere Vale, bien, bien, bien Ok Acabamos muriendo los tres Pero... A ver, la Nami La ha hecho bien Pero después la ha hecho mal Porque la primera burbuja Cuando la ha fallado Ya debería haberse ido para atrás Pero... Ha ido para adelante Y contra un Acer delante Y todo Es que es muy complicado Es muy complicado De verdad Esa... A ver, que... Que su... Su cosita estaba bien hecha, ¿no? Porque ella quería, pues, meter Engage con... Con la burbuja Y toda la pesca Pero... Es que piensa que es muy complicado, tío Si no le das Estás muerto Y... Y nos ha ido para atrás Y nos ha ido aún más para adelante Y entonces ya sí que ha acabado Muriendo del tirón Pero bueno Ese Acer ha muerto instant Con la Yomu El daño de Jax Y el Acer pegando de gratis Pues... Ha muerto súper fácil Y punto Vale, yo sigo farmeando, eh Aún me queda un poco Lo bueno de esto Lo bueno de esto es que Tanto... Lee Sin... Creo que ha sido Lee Sin O ha sido... O ha sido Annie Ahora no... No estoy seguro Vale, cuidado con esto Madre mía, chaval Vale, he tirado flash, eh Vale, se ha ido para atrás Vale, dos flash, eh Él ha tirado flash Yo también Bueno Bueno Es worth y no a la vez Piensa que... Piensa que ya no... Ya no me podrá tirar el... Ya no me podrá tirar el siguiente flash Flash más ulti Bueno, flash más E más ulti Pero bueno Dice Lacer que debería haber tirado O sea, debería haber ido a por él Yo pienso que no Porque la... La torre lo que hace es Dar visión de su invisibilidad Si no... Me va a matar, ¿sabes? Mirad lo que me ha quitado Media vida de tirón Yo pensaba bien hecho, eh Flash defensivo para mi torre Era mucho mejor que ir a por Acer Pienso, vaya Vale, Talon está abajo No tiene flash Así que deberíamos de pelear Bastante... Bastante fácil Vale, se me acaba llevando él Pues no pasa nada Voy a limpiar esta línea Y Talon que está llegando, eh Talon que está llegando ya Y esta línea que se va a pushear Así que nos viene bien Para hacernos un Nashor del tirón O algo Tenemos daño, eh Para rushearlo La verdad es que sí O sea, no tengo ninguna duda En que tenemos daño Madre mía, que buena Aquí otra vez Lo está marcando, eh Se lo está marcando con eso Y eso es muy bueno Vale, bien Le quitamos media vida, eh Media vida a Miss Fortune Así va a estar bastante... Bastante desgastada Ahí lo tenemos Buena Vale, buena, 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 buena Equipo, buena Cuidado con el... Uf, cuidado con el Talon Cuidado con el Talon Que viene con ulti, tío Y ese sí que me da miedo, eh Ese es el único Que me da mucho miedo De este equipo No tengo curación, eh Ni nada Así que esto va a ser Daño o morimos Vale, estamos muertos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que viene el Talon, tío Y nos la lía muchísimo Vale, bien Farmeamos y ya está, tío A ver, siguiente ítem ¿Qué puedo hacerme? Pues... No estoy seguro Ahora mismo Un ítem bueno Vale, este Azir Tiene ulti en poco, eh Tiene ulti en muy poco Pero aún no la tiene Vale, ahora sí que la tiene Le podría separar, por ejemplo Vale, ahí la tienes La ha tirado muy mal, de hecho Pero creo que ha sido suficiente Tiene botas de movilidad, eh Recordarlo Tiene botas de movilidad Ese... Ese Talon Así que problemas Vale, podríamos ir a por Bailarín Espectral Podríamos ir también a por Cimitarra Por si acaso algún Slow o algo No, yo creo que... Yo creo que Bailarín, ¿no? Vamos a ser... Vamos a hacerlo un poquito TryHard Vamos a ir a por Bailarín Vamos a cogernos también Guardian de visión total Así tenemos un ping Y seguimos Bueno, los Kulinks Están siendo muy buenos Al menos yo pienso que sí Porque estoy desgastando Mucho a alguien Todo el rato A Miss Fortune En esta teamfight Ha pegado... Ha pegado con media vida Y eso se nota al final Al cabo, así que... Bien Cuidado, se pueden estar Haciendo Snashor, eh Cuidado, se pueden estar Haciendo Snashor Y creo que le están pegando Ya, vale Voy a tirar el talismán este Vale, ahí lo tienes Vale, bien, bien, bien Le hemos pillado, eh Le hemos pillado en... En full... En full vida Así que eso es bueno Vale, bien Voy a meter un ping Para el Talon Por si algo Y a ver Vale, buena, buena, buena Gente, buena Esa está muerta, eh Esa está muerta Y este Acer Que debería de morir No sé si lo voy a pillar Vamos un poco más Madre mía Que te he pillado, amigo Que te he pillado Vale, asesinato Vale, bien, bien, bien Hemos acabado, eh Aniquilados Ahí lo tenemos Perfecto, tío Vamos a ver si podemos tirar el... El Snashor ¡Ah, GG! One play 9-2-12 Dios, una partida de 31 minutos Hacía... Vamos He jugado como 15 partidas Y ninguna Hemos durado más de 30 minutos Pero ninguna, eh Incluso 25 minutos Creo que han habido una o dos Como mucho Así que... ¡Wow! O sea... Gracias, tío De verdad Gracias por una partida Que hemos durado más o menos Más de la media La verdad es que... Gracias y bien La verdad es que bien Vale, a ver ¿Cuánto daño hemos hecho? En cuanto a ahora 14,2 14,7 Acer O sea, Acer Iba muy bien, la verdad 211 minions Vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? Los minions es algo bueno Y es algo malo Porque en un meta En el que hay mucho snowball No puedes farmear súper bien Porque te estás saliendo de línea Básicamente Así que supongo que el farmeo En cuanto al farmeo Bajará bastante Bajará bastante drástico Sobre todo a partir de minuto 15 Que es cuando se junta la gente En este meta Así que, bueno Poco a poco, ¿vale? Vamos a ver el daño hecho 20.000 Bueno, es poquito, eh Es poquito Pero mirar en cuanto a A todo el equipo 20.000 20.900 22.000 El Talon Pues el que más Porque ese Talon Ha intentado meter carro O sea, las cosas como son Ha intentado meter un carro Bastante bestia Este Talon No lo ha conseguido Pero vuelvo a decirlo Talon es un campeón Que es un asesino Es un asesino de early game En cuanto a En cuanto a menos minutos Son, pues, más fuertes Porque sus escalados Son muy bestias En el principio Así que Se nota mucho Y en cuanto a daño tanqueado A ver, vamos a verlo Daño recibido 19.000 Pues he hecho casi lo mismo ¿Sabes? O sea, es poco, eh Vuelvo a decirlo Es poquito de daño hecho Todo el equipo ha hecho Poco daño Para ser un minuto 32 Pero No está mal No está nada mal Pienso que ha sido una buena partida 9-2-12 21 asistentes de 34 De hecho He sido el segundo Porque el primero ha sido Ha sido nuestra compañera Nami Y después hemos sido nosotros Así que Bastante bien Ya lo digo Así que poco más Esto viene siendo una partida Con Lucian De AD Carry Que, bueno La gente me está pidiendo mucho Que juega AD Carry Sí, jugaré AD Carry Sin ninguna duda Vamos a mirar las maestrías ¿Vale? Vamos a mirarlo Al final del todo A ver, maestrías ¿Cuáles me he puesto? Support tanque Me he puesto Imaginaros, ¿sabéis? O sea, muy mal Estas maestrías No deberían de haber sido Pero recuerdo que Al principio Me ha hablado un sub Y me ha dicho Oye, ¿qué maestrías llevabas? Y con support tanque ¿Cuáles son las que me recomiendas? Y le he enseñado estas Y no me he dado cuenta Y no las había cambiado Bueno, las que deberían de haber sido Son estas ¿Vale? Las de AD Carry No deberían ser Furia 4% de velocidad de ataque 2% de robo de vida Instrucción de hechizo ¿Por qué nos compramos O por qué nos ponemos Festín Y no la de Espada de Doble Filo? Básicamente porque la de Festín Es mucho mejor A la hora de Es mucho mejor que esta ¿Vale? Básicamente es mucho mejor que esta Y por eso Esta no es que sea lo mejor del mundo En una de Carry Pero sí que es Bastante mejor Que la de Espada de Doble Filo Así que, bien Caza de Recompensas Obviamente Tenemos golpes martilleantes Porque es A full A full Daño físico Y luego tenemos la de Set de Sangre del Señor de la Guerra Que vendría a ser Por los impactos críticos Luego tenemos 12 en Astucia Que vendría a ser Ataques básicos y hechizos A un único objetivo Inflin Que en 5 de daño adicional Después tenemos Las galletas Que las galletas Lo digo otra vez Sobre esta maestría Es mucho mejor Que la Que la afinidad rúnica Ya sea Porque es mucho mejor Y segundo Porque Pensar que Los AD Carries No se van a comprar Las pociones De Cantimplora Ni la de Corrupción Por lo tanto Si que te vas a comprar Pociones normales Y si es Mana y vida Pues mucho mejor Aparte tenemos Sin piedad Y por último Juego peligroso Esta vendría a ser Las maestrías Que se están usando En todos los AD Carries Algunas Pocas variaciones Pero por lo general He visto todos los AD Carries Llevan las mismas En esta partida Pues me he equivocado Y me he puesto La de support tanque Pero estas son las buenas ¿Vale? Habría cambiado bastante En cuanto a En cuanto a esta partida Seguramente con las maestrías buenas Pero bueno Me ha sido una buena partida Así que la voy a dejar No voy a decir No voy a cambiarlo Porque no vale la pena Os dejo las maestrías En la descripción Por si no vais a ver La descripción Pues lo dejo Aquí también Al final del vídeo Y poco más Lo he dicho Una buena partida Pienso que los support Más fuertes Ahora mismo Vendría a ser Los de utilidad Más concretamente Soraka Es la mejor O sea Sin ninguna duda Soraka es el mejor support Ahora mismo Pero ya os traeré ¿Vale? Comentando sobre el arranque Lo que he dicho al principio Traeré alguna que otra Pero tampoco penséis Que voy a jugar mucho Porque la temporada ya ha acabado Estamos en la pretemporada Y vamos viendo cosas balanceadas Y no tanto Y poco más Espero que os haya gustado la partida De verdad Me gustaría que le dirais un like No sé si traeré Masa de carries Seguramente Si traiga masa de carries También Apoyar eso En los comentarios Y en los likes también Si queréis que traiga masa de carries Miss Fortune es mi Ad carry favorito Ahora mismo Y poquito más Nos vemos en la siguiente gente Un saludo Un placer Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo